Dos copas de 56 con cabezas de 36 milímetros. Este otro caso es un paciente con un poquito más deformado de fémur, nada fuera de lo común, lo único es que decidimos utilizar un pástago lateralizado por la deformidad propia que tenía en el fémur para darle estabilidad. Todo eso se puede lograr sin ningún problema. Todas copas G7. Bueno, aquí tenemos esta que era un poquito rara, la primaria del otro lado, le hicimos la derecha con G7, es un paciente displásico, logramos fijarla sin necesidad de ponerle tornillos también y en este caso sí fue doble movilidad. Aquí tenemos otro ejemplo más, en este caso también una prótesis bastante convencional, simplemente se le realizó. Vean como la gran mayoría entran sin tornillos, desde hace muchos años lo hacemos así, pero es realmente muy fiable la capacidad de fricción, tanto del sistema osteotránico como del sistema de PPS. Aquí tenemos un caso un poquito más complejo, es un paciente con una necrosis vascular, es un paciente reumático, lleva mucho tiempo con tratamiento y tenía muchísima fibrosis dentro de la cavidad acetabular, el hueso rara de la mejor calidad y aquí sí se decidió utilizar una con tornillos y maximizar el tamaño de la cabeza. Entonces esta es una de tamaño 50 con una cabeza de 36 milímetros, por eso se le hace. Aquí tenemos una con una protrusión, debido a la protrusión se colocó esta copa grande, levializada y también asistida a combinación de dos tornillos. Ahí en el interior de la copa pueden ver uno de hasta abajo, no es tornillo, es el taponcito que lo estamos viendo directamente. Aquí tenemos otro ejemplo, esta sí es doble movilidad también, este es un caso de un road press que se decidió utilizar una G7 y se utilizó la copa de doble movilidad. Aquí tenemos este que había sido operado con una metal metal hace muchos años, la copa un poquito displástica y en este caso lo que teníamos era muy vaga en ángulo semicordialisario, por eso que no tan alta la prótesis y se colocó una prótesis convencional, poliherdera convencional y con tornillos. Entonces pueden ver cómo el sistema me permite atacar las distintas deformidades con muchas opciones en el momento. Siempre tengo una movilidad, una doble movilidad en el instituto, por si acaso lo necesito. Yo creo que lo estoy usando en el 10% de las veces o menos y no es porque no me guste si no es por lo que cuesta. ¿De acuerdo? Entonces, también estamos tratando de indicarla de una manera relativamente más juiciosa porque si el liner este de metal es bastante costoso y eleva el costo de los ciudadanos. Aquí tenemos un ejemplo de revisión, también en el que se utilizó una cabeza de 36. Aquí tenemos otro caso más de revisión. Este, además, pone una vaga ahí. Traía un vástago de Wagner integrado que no hoy decimos con titán. Entonces, únicamente le cambiamos la cabeza al vástago por una cabeza metálica y le pusimos una G7 y este es doble movilidad por eso se ve así lo negrito. Se ve aquí, miren. Aquí está, ¿sí la ven? Está horizontal. Sí, exacto. Se ve horizontal. Esta es una displástica que se manejó convencionalmente. Vean cómo se agarra la... aunque quede así, se agarra. Y más en unos casos. En realidad, la intención de enseñarles esto, pues es la gran versatilidad que tenemos con el uso de una sola copa y poder combinar. Creo que solo he utilizado un paciente con cerámica en cerámica. Y eso fue una situación muy especial porque ahorita estamos teniendo falta de material porque no están produciendo las suficientes implantes y ese día en especial no había liner que necesitaba. Me parece que era una copa 50 y me habían dicho no hay liners, no tenemos hasta dentro de dos o tres semanas o dos semanas y lo que tenemos es una... este... de cerámica. Y particularmente no me gusta tanto la cerámica pero se lo tuve que poner. O creo que era 52, no me acuerdo el tamaño que era, pero una situación muy especial y le tuve que meter una de cerámica. Y ni modo, si me vaya, yo tuve que absorber el costo. Este es un oruxado también, otro paciente de pandemia. Vean cómo tiene una oruxación posterior. Este también estuvo oruxado siete, ocho meses y lo mismo, peregrinando por todos lados y le hicimos su cirugía, le pusimos un G7, también liner convencional sin ningún problema. Aquí ya llegamos un poquito a los monstruos. Este paciente se había operado con un arreglo del otro lado y se hizo pues una reconstrucción bastante compleja y se terminó colocando una G7 con un polietileno convencional. Entonces, en realidad el sistema G7 se trata de una familia de implantes acetabulares no cementados que se diseñó basado en la vasta experiencia que se tiene con sistemas no cementados previos. Estas superficies de osteointegración han sido probadas pues ya desde hace casi 20 años o más. Entonces, son realmente implantes que muchos de nosotros conocemos y aseguran la osteointegración y la estabilidad a la implantación y ya ha habido muchos casos en deficiencia de una cobertura acetabular completa como el sistema sin necesidad de tornillos se puede estabilizar muy bien. Claro que depende un poco de la experiencia que uno tenga para impactarlos y colocarlos así pero es bastante confiable. El caso específico con toda la versatilidad que tenemos el diseño de los instrumentos y de toda la codificación de los implantes que se utilizan está pensado en que sea muy fácil y que tengamos toda esta versatilidad sin complejidad. Entonces, no tiene que aprenderse nada más que el código de colores y ya todos los implantes de prueba, los instrumentales y los implantes definitivos vienen con los códigos de colores. Entonces, se trata de un sistema multiarticular que se puede utilizar como ya vieron en casos primarios y de revisión. Y antes de pasar a la que tenemos de doble movilidad no sé si alguien tiene algún comentario o alguien que ya lo haya utilizado que quiera compartirnos alguna experiencia o alguna pregunta. Pablito. Yo ocupado ya en verdad complicado meter ese pincito ¿cuál es el tip para que eso no cabe? No sé si es el tip de encajarme o para que caiga o... ¿cuál es el tip que nos podías dar? Y otra pregunta al poder poner una cabeza más grande en una copa que podría ser 32 ¿estaríamos arriesgando un poco el desgaste más temprano? Sí, yo cuando hago eso lo hago en pacientes de edad avanzada donde sé que mi durabilidad de la prótesis la longevidad de la prótesis no es un problema tan importante pero sí probablemente la estabilidad. Por ejemplo un paciente de 83 años 84 años que vas a ponerle una prótesis primaria ahí sí me puedo ir con una de 36 en una copa 50 porque yo sé que la actividad del paciente no me va a desgastar el plástico y el plástico que tenemos es muy muy bueno entonces ahí sí hay que ver el caso contra lo que vamos a hacer como les decía hace un momento y por eso a propósito puse algunos ejemplos de cabezas muy grandes y copas muy chicas todos estos son pacientes de baja demanda son pacientes que no van a requerir tanto si se trata de un paciente joven con más alta demanda sí conviene utilizar una cabeza 32 no sé si la gente de el papito la de cine me puedan enseñar una de las copas que tiene con el aire para hacer la demostración aquí de lo que preguntaba el cuadro si tienes si tienes uno de verdad es mejor como pueden ver todo es azul ok entonces el hoyo este es igual al de la copa definitiva que es el hoyo que se utiliza para sujetar el impactador este es el liner de prueba de metal que se utiliza para la de doble movilidad para proyectar aquí para que se vea aquí en el aire ¿ahí tienes cámara? sí ok bueno este es el hoyo que funciona para el impactador para sujetar la copa pero también va a ser la guía para el tetón que trae el liner de doble movilidad que esté este la